El Instituto de Arte La Candelaria de la Cooperativa Capiatá ofrece a socios y la comunidad la posibilidad de incursionar en el arte y la cultura. Tenemos tres grandes ramas que son la música, la danza y el teatro. Y a su vez, cada una de estas ramas otra vez presentan varias subdisciplinas, digamos, por ejemplo, de música tenemos como instrumento el violín, el canto, también la guitarra popular, el lenguaje musical que es la teoría, la lectura de las partituras, de las notas, ¿verdad? También tenemos violonchelo en nuestra malla curricular.